1721 con pente en la turbina turbo 3k vamos a ver si suena ahi será que canta? más un trabajo de abrir pente boletín media luna se le da 5 o 6 veces ahi para la galera gdp nuestro grupo de pente de brasil argentina y ecuador ahi 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 Ahí tiene la bomba demasiado abierto el pase de combustible Eso hace también distorsionar el sonido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!